¿Qué es la nueva ley orgánica de educación? ¿La representación del Valle Medio se vio en el marco de esta audiencia? Sí, sí, se vio reflejada porque estaban todos los sectores, distintos niveles y todas las problemáticas, pero básicamente hay mucho consenso, las personas que estuvieron son las que tienen aportes para realizar, el resto ya fue consensuado en los foros o en las distintas escuelas o comunidades educativas de nuestra región. Me parece que las voces que escuchamos recién, y esto es lo valioso, es la gente que tiene cosas para aportar, cosas aún desde el licenso para enriquecer el espíritu y la letra de la ley.